Y no me nace posible doing this right, no estamos supuestos a hacer esto, this is the scene, esto es marcado, cuerpo de colado, vamos para el infierno. Y no me nace posible, no estamos supuestos a hacer esto, this is the scene, esto es marcado, cuerpo de colado, vamos para el infierno, vamos para el infierno. Y no me nace posible, no estamos supuestos a hacer esto, this is the scene, esto es marcado, cuerpo de colado, vamos para el infierno. Y tuve otra mentirita al idiota aquel. Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo, hoy quiero amanecer contigo. Y cuidados y sospechan los vecinos, por un momento tu marido. Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito. Que cometemos un delito. Pero a daño, llévame cargo por tentación, tú y yo no somos distintos. Que traviesos sos, y qué bien se siente. Que traviesos sos, y sospechan los vecinos, por un momento tu marido. Solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio, solo amame. Y tuve otra mentirita al idiota aquel. Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo, hoy quiero amanecer contigo. Cuidados y sospechan los vecinos, por un momento tu marido. Por un momento tu marido. Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito. Cometemos un delito. Pero a daño, llévame cargo por tentación, tú y yo no somos distintos. Cometemos un delito. Cometemos un delito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.